Yo las veo No puedo no trazar eso Después vas a volver Te gustarás cuando me voy Te extrañarás cuando no estoy No me sorprendes o me El que no baila, no tiene ganas de bailar Ven con a todos los muchachos también ¡Cantarroll, chiquitín! Otra vez, una vez más Pido conmigo esta paz Y te vas sabiendo que Después vas a volver Te gustas cuando me voy Te extrañarás cuando no estoy No me sorprendes o me Y hasta la luna, entiéndelo Que no hay que verte conmigo No sabes que es así ¿Cómo te pasa la luna que me dio? Siento al pendiente junto a mi No sabes que es así No te vas a volver ¡Cantarroll, chiquitín! Yo las veo La cuchilla canta Es una hora que pasaba ¡Cantarroll, chiquitín! Otra vez, una vez más Miro como te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me gustas cuando me voy 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 Me sorprendes o te vestir Y hasta la luna, entiéndelo Que siento al pendiente junto a mi No sabes que es así No te vas a volver Lo mismo te pasa la luna, entiéndelo Siento al pendiente junto a mi No sabes que es así Lo mismo te pasa la luna, entiéndelo Lo siento al pendiente junto a mi No sabes que es así Lo mismo te pasa a ti